Va a venir al centro por parte del futbolista Neymar Junior, ahí le va a pegar el número 10 Ahí viene el centro de Neymar, entra un barrio, Fred, ahí tiene el gol, Paqueta Gol Marquinhos, gol de Brasil Marquinhos vino al centro de la izquierda, el futbolista Neymar Junior entró Lucas Paqueta Con toque corto, el marcador central Marquinhos dice que encuentra el gol Brasil a los 22 minutos de la primera parte Y empieza a solucionar problemas en el Mané Garrincha Brasil 1, Venezuela 0 Otro golazo de fútbol por galaxia, Isla 105.9 Y no podía demorar lo que ya estaba anunciado hace rato largo, que el gol de Brasil caía en cualquier momento Y cualquiera podía ser la circunstancia que apareciera el primer tanto del partido Un centro de Neymar bien ejecutado, como les hace Neymar que tiene una extencia pegada La pelota que cayó en el borbollón de hombres venezolanos, también brasileños Marquinhos que termina definiendo de taco entre las piernas de un defensor venezolano No la pudo ver, Gaterol es el primero del partido a cuenta de todos los que se van a venir Marquinhos puso su firma en el partido Pero poné tu firma vos también, poné tu firma al futuro Comisión Nacional y Pro Referendum para drogar 135 artículos de la LUC Está transmitiendo Galaxia 105.9 con la Copa América La bebís en fútbol por galaxia, la 105.9 relata Marcelo Pimienta en una presentación de Antil Antil, avanzamos juntos Golpe de manos de Danilo, que la deja para Everton Ribeiro Otra vez para Danilo, va Danilo, pisa el área, la pelota por un lado, el jugador por el otro, cae en el área y penal Hay penal para Brasil, derriba a Danilo, buena jugada individual patrón Bueno, buena jugada de Danilo, buena jugada del equipo brasileño Era un tuyo y mía en pequeños espacios, en espacios reducidos En definitiva Danilo tocó la pelota por un costado, la fue a buscar por el otro El defensor venezolano barrió, bien plantado Tojic, pita la falta, Brasil viene por el segundo Se interesa la dura buena torta frita, el rey es Pepe y te espera en el partito del museo Con la mejor torta frita clásica y sumada 35 variedades con todos los gustos Pepe, el rey de las torta fritas El árbitro cobró LUC, pero todavía no habló el bar Corrijamos este error, reafirma la democracia Finapis, invalía al argentino el supermercado primate, el más grande de la zona Te brinda todos los servicios, carnicería, fiambrería, panadería, frutas y verduras Intregas a domicilio con pos inalámbrico para pagos con tarjeta sin salir de tu casa Pedidos por WhatsApp al 032-181-783 Bueno, fue claro el penal, ¿no? Pero clarísimo, clarísimo Está chequeando el bar igual No, no, el bar que chequee lo que quiera es solamente por demorar Aquí no hay ningún tipo de duda Puso muy bien el cuerpo Danilo Prácticamente que lo acomodó para recibir el impacto del futbolista venezolano Que lo tocó, cayó, fue clara Hay un penal que cobró muy bien a Tojic Le va a pegar Neymar Da Silva Santos Junior Más conocido como Neymar Junior Le va a entrar el número 10 con pierna diestra En el arco está Gazapado Graterol Tenemos 18 minutos De esta segunda parte va a empezar a liquidarlo en el juego Creo que Brasil posiblemente ya lo tenga liquidado Va a empezar a liquidarlo también en el resultado Ahí está Neymar Junior entonces en frente de la pelota Le va a pegar el número 10 Vamos a ver qué palo elige O si elige esperar el movimiento del arquero y le ponga la bola al medio Cosa que dudo Ahí está Neymar Va a pitar Osto Hic 18 minutos y medio Ahora de esta segunda parte ahí va Osto Hic Vamos Osto Hic Viene el respiqueteo de Neymar ahora Sí, dice que no se adelanten los hombres venezolanos Ahora sí Pita Osto Hic Viene Neymar Va Neymar Viene respiqueteo Tiró Gol Gol De Brasil Neymar Junior de tiro penal Se frena en la carrera del penal El respiqueteo que decía nuestro compañero Y la pone la caricia Contra el palo izquierdo del arco de Graterol Para poner a los 19 minutos De esta segunda parte El segundo para el scratch Brasil 2 Venezuela 0 Otro golazo de fútbol por galaxia En la 105.9 A los 17 minutos del segundo tiempo Una exquisita definición de Neymar En la ejecución de un tiro penal Penal muy bien cobrado Por parte del compatriota Osto Hic Brasil empieza a Liquidar el partido desde el marcador Porque en el fútbol Era netamente superior Y cuando uno ve a Neymar Le sale la expresión Pero que pedazo De jugador Estás escuchando fútbol por galaxia En la 105.9 Viviendo la Copa América En la 105.9 FM Con el relato Del señor Marcelo Pimienta En una presentación de Antil Antil Avanzamos juntos Viene la pelota para Neymar El huido al arquero Está solo Gabigol Ahí está Neymar Al medio Gabigol ¡Gol! 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 ¡Fu Brasil! ¡Gabigol! Gran jugada de Neymar Júnior Que aceleró Se fue de sus defensores Y contra la izquierda Mandó el centro Al medio De la muerte Con pierna zurda Para que Gabigol Saludara la bandera El número 21 Y pusiera Cifras prácticamente Definitivas En este juego O quizás hay algo más A los 44 minutos De la segunda parte Brasil 3 ¡Venezuela 0! Otro golazo De fútbol por galaxia En la 105.9 Señores Llegó el tercero de Brasil Llegó el tercero de Gabigol No podía ser de otra manera Que tras una gran jugada De Neymar Que escapó Hasta de guardameta Quedó abierto Eso sí Levantó el centro Para que en el centro Justamente del área Y bajo todos los palos Con golpe de pecho La metiera Gabigol Para el tercer tanto de Brasil Ahora sí Este resultado Se ajusta un poco más A lo que se vio Igual yo creo que Este era un partido Para cuatro Para cinco Y para seis En función De las realidades Físicas Y deportivas Que uno y otro Presentaron para este partido Estás viviendo la Copa América En fútbol por galaxia En la 105.9 Con el relato Picante Y de Marcelo Pimienta En una presentación De Antil Antil Avanzamos Juntos